¿A Crayfox? ¿Por qué Crayfox? Ok, pero bueno, voy a ir a entrar al canal de entrevista... Ah, bueno, aquí ya se metió. Bueno, compañero, supongo que... Bueno, perdón. Hola, ¿qué tal compañero Crayfox? ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo han estado? Bien, sí, señor. Yo aquí narrando... Aquí narrando un poco lo que es la parte de los partidos. ¿Cómo te ha ido, compañero? Bien, 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 bien. He estado llevando la swag. Llevando la swag. Vale, vale, compañero. Vale, entonces vamos a proceder con las preguntas personalizadas para ti, ¿ok, compañero? Ok. Vale. Entonces, la primera, ¿de dónde surgió la idea de crear Max Tiger? ¿Cómo entraste a ese equipo? Básicamente, es... Esto es un proyecto de un conocido mío, que lo estimo mucho. Él empezó... ¿Es un amigo? No, no, no. Es un amigo. Él quiso empezar un proyecto de un equipo de eSports, bastante serio, le ha metido mucho la ficha a esto, ha estado bastante moviendo cosas por aquí, por allá, para que todo sea lo mejor posible. Me dijo, mira, tengo un proyecto, me gustaría tener un equipo de Rocker League. Me acuerdo que tuve una primera liga colombiana, jugaste con... en ese tiempo era Dead Souls. Sí. Y me dijo, pues, me gustó mucho cómo jugaron, todo el cuento, me gustaría que estuvieras en el equipo, pero pues yo no conozco a nadie en el ámbito competitivo allí, entonces que si yo podía, digamos, como conseguir los compañeros. Los compañeros, entonces de una pensé en los mismos con los que estuve en ese tiempo, Dead Souls, pues porque, digamos, ya nos conocíamos un poquito, ese tipo de cosas, así que mi sinergia por ahí estaba, o sea, ha pasado mucho tiempo de que no jugábamos otra vez juntas, pero pues ahí poquito a poco vamos otra vez cogiendo el ritmo. Paisa, ¿no? Yo no, 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 soy de Cali. Ah, ok, ok. Cali, cali. Uf, para ir a la fuerza aérea, me quiero meter a la fuerza aérea. Bueno, me despido un poco, segunda pregunta, compañero, conocías a tus compañeros desde hace antes, o sea, que están ahí dentro del equipo de Max Tiger, perdón. Sí, como te decía, pues yo jugué con ellos en otro team, Dead Souls, y digamos desde entonces, pues nunca dejé de tener contacto con ellos, y apenas se me surgió la posibilidad de hacer un team, pues de una pensé en ellos y estuvieron de acuerdo. Sí, entonces volvimos a formarlo. Ya, qué garras. Bueno, ¿cómo vio el partido? ¿Cómo vio los de Infinity Sports? No, estuvimos muy bien, pienso que ambos equipos se lucieron. Los partidos hubo unos reñidos, otros que sí, inclinaron la balanza para otro equipo y más para otro. Pero, tuvimos nuestros bajones y nuestros saltos, como todo. Sí, ya en Ana recién decía que eso estaba repartido, una victoria para ti y una victoria para mí. Sí, sí, sí. Estaba reñido y, pues igual este juego es así, ¿no? O sea, como sea, este juego trata al que menos se equivoque y, lastimosamente, tuvimos un aquí otro errorcito por ahí que hay que ir puliendo. Sí, sí, bien. Y, pues nada, esta noche la victoria se la lleva nuestro equipo contrincante. Ah, bueno, compañero. Bueno, penúltima pregunta, compañero. ¿Qué opinas sobre la RMLS, o sea, de la primera división, no? Porque en esta, esta hora está pasando. ¿De la máster? Sí. Sí, de RMLS. Pues poquito a poquito he visto, pues como te digo, esto es un equipo nuevo y yo había estado bastante desconectado al ámbito competitivo el último año. Apenas ahora fue que, apenas quedamos el team, nos pusimos a buscar sobre los torneos vigentes y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hicimos oficial el team, más de una persona nos decía, no, pues ¿por qué no es que en la RMLS, en la RMLS? Entonces, hablé con los muchachos, hablamos con el dueño, pues, del team y listo, te acuerdas todo, hagamos la gestión para entrar a la RMLS. Pero entonces, como te digo, he estado desconectado un poquito este último año, entonces no sé exactamente cómo van las cosas en la RMLS. Hay muchos teams que no conozco, en la RMLS más que todo, los de la RMLS sí tengo conocimiento de Blitz, de No Mercy, de Ghost, todo ese tipo de teams que han estado ya hace más de un año. Entonces, de eso sí tengo como conocimiento. No, sí, no, sí, es que yo, pues yo también soy medio nuevo en esto y tampoco es que conozca varios de la RMLS. Básicamente porque son medio equipos nuevos, ¿no? Pero bueno, ¿usted durante el partido oía lo que yo decía o usted no se conecta a eso? No, no, nosotros tratamos, pues yo por lo general trato de cerrar todo lo que se pueda para no tener distracciones. Tú no creas que estar escuchando una voz por allá, por intentar colocarle cuidado, desconcentra, ¿sí? Entonces, desconectamos de todo y ya cuando acabamos, ya ahora sí volvemos a la realidad, volvemos a lo que está pasando. Al mundo real, vuelven a tierra. Sí, claro, es que está tarde de no tener distracciones en ningún momento. Ah, bueno, hermano, compañero. Bueno, y ya la última pregunta, así como para Bim Bam Bim, ¿crees que al menos tu equipo tiene lo necesario para subir a la primera división o haya, no sé? Pues siendo el equipo de uno, pues uno siempre sale con la mentalidad de que somos buenos y que podemos hacerlo todos, ¿sí? A mí no me cae duda que podamos pasear a la primera división, pero pues igual hay un trabajo que hacer, un trabajo largo. La posibilidad está, ya depende de nosotros aprovecharla o que nos escape. Igual esto todavía no se ha escrito, todavía faltan seis temporadas, si no estoy mal, seis semanas. Sí. Pues está bien, pues es un trabajo que se tiene que acelerar a ver qué resultados se van estas seis semanas siguientes y nada, con la mentalidad de que sí podemos y que podemos subir a la primera división. Ah, bueno. Bien, pues bien, eso es mientras que se va mejorando un poco, ¿no? Como todo, ¿no? Se va subiendo paso a paso, compañero. Sí, sí, todo tiene que empezar por algo y ahí estamos. Y ya. Bueno, última pregunta, pero es que esta es importantísima, muy importantísima, porque es de una persona muy especial. Te la manda Peque. Pregunta si todavía lo amas. Oh, Peque, para ti todo, mi amor. No, Peque le estima mucho, también estuvimos en Dead Souls, pero él está en la edición de PS4, pues por ahí una que otra vez estuvimos hablando por un chat de Facebook, de WhatsApp que teníamos los de Dead Souls y por ahí correcuchamos mucho, pero pues poco a poco jugamos, la verdad. Igual un saludo también a Peque. Ah, bueno, compañero, todo el mundo quiere a ese hombre. Pero bueno, no, listo, gracias por responder tus queridas preguntas, mi compañero Caleño. De nada. Nos vemos luego, compañero. Dale, dale, con mucho gusto, saludos a todos y que sigan disfrutando de los encuentros. También estaré por ahí viendo. Gracias.